Las autoridades de Nicaragua darán inicio a un programa que busca reducir el tráfico de drogas, la inseguridad y la violencia en el Caribe del país. El proyecto con un coste de 8,9 millones de dólares es financiado por la Unión Europea y tendrá un enfoque prioritario en Bluefields y Bilwi. Según el jefe de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua, Kenny Bell, esta zona fue escogida por su geografía y porque es ocupada como corredor del narcotráfico procedente de países del sur de América. Estamos trabajando muy estrechamente con la Policía Nacional en los temas de prevención del crimen, que nos parece un tema sumamente importante en la región. El subdirector de la Policía Nicaragüense, Ramón Avellana, explicó que el objetivo es alcanzar una desaceleración en el crecimiento de la demanda de las drogas. Esto para que el narcomenudeo resulte ser una actividad menos lucrativa y de esta manera también disminuya la violencia. En el marco de este proyecto se dotó a la delegación policial local de motocicletas, vehículos todoterreno, motores, marinos y ordenadores. ¡Gracias!